Advertencia, el siguiente programa puede contener imágenes de violencia gráfica, sexo explícito, lenguaje vulgar y uso de nervantes. Se recomienda discreción. Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de Horror 24. 24 cuadros de horror, 24 horas al día. En esta edición vamos a hacer algo tradicional y algo no tan tradicional, una combinación de... Es como es el día de acción de gracias para los vecinos del norte. Hemos decidido hacer una cosa rara, así como, pues aquí como en nuestra ciudad, ¿no? Que no somos ni mexicanos ni gringos, entonces vamos a hacer un programa que no es muy especial, ni edición normal, ¿no? Nos faltó aquí un pollo, pero nosotros comemos tripas. Tripas, sí, carne humana. Entonces, en la sección del matadero, como no hablamos bien de... no vimos movies nuevas esta semana. No, porque pues no hubo muchos estrenos en realidad que... Yo quería... Digo, ¿qué hubo? Yo quería ver la de Luis Drax. Luis, a mí la verdad no me llama la atención, por eso no la quise ver. La semana todavía no se termina, yo la quería ver más que nada porque sale... es dirigida por Alexandre Aja, entonces... Sí, y bueno, también aparece Aaron Paul por ahí, entonces... Quería ver, pues, si él sí no me convence como actor todavía. Más que fuera Breaking Bad, no lo he visto en nada. Sí, no, y creo que... Ah, mira, el Jesse está saliendo en algo más. Bitch. Pero, bueno, a lo mejor próxima semana ya la vemos. Bitch, I do horror, bitch. Y a ver qué sale, ¿no? Pero, entonces, pues yo creo que comenzamos con nuestra sección favorita. Bueno, esa favorita, pero... Pues, vamos a darle, ¿no? La sección inaugural llamada Voces del Más Allá. Y, bueno, iniciamos la sección de esta semana, pues, para los que no saben todavía, Voces del Más Allá es la sección donde analizamos las noticias, donde, pues, comentamos lo más relevante del mundo del cine y la televisión del horror. Entonces, Miki, ¿qué tenemos esta semana preparado? Dígate que yo quería proponer, lo más que no te lo dije fuera del aire, ahora te voy a casi comprometer, ¿no? De que Voces del Más Allá metiéramos también como una subsección de como de leer los comentarios y los mensajes de la gente, porque son Voces del Más Allá. Sí, a mí me parece, pero digo... Pero mejor en el próximo show ya lo... Pues, falta, ¿no? Que la gente comente y diga todo. No, es que en YouTube recibimos ahí un par de comentarios, igual al final del show ya los leemos, ¿no? Ok, ok. Para que si nos han dejado comments, estén pendientes al final. Pero, bueno, entonces, Voces del Más Allá empezamos con dos proyectos, este... Fallidos. Cancelados, mejor dicho. Cancelados, por así decirlo. La secuela de Stranger 2, que justo hablábamos de Brian Bertino, el director de Monster. De Monster y de Strangers, originalmente. De Strangers en el 2008. Había planes, desde cuándo de hacer una secuela, pero pues esta semana se anuncia que... Que siempre no. Que siempre no, que la productora Relativity tiene problemas financieros, etc, etc. Entonces, pues, Stranger 2 parece que no se hace. Que no va a pasar. No, aparte digo, ya para lo que hicieron con la primera parte, yo creo que ya contaron todo lo que tenía que contar. Creo que una parte sería como quererse ir explotando ese género del home invasion. Y por lo que leí, se parecía incluso como la purga, porque en lugar de una pareja iba a ser una familia, iban a llegar estos enmascarados y los iban a asaltar en la casa y los iban a hacer como corretearlos. Entonces, pues, eso ya se parece a la primera purga, ¿no? Sí, digo, ya lo vimos en The Purge y también, por ejemplo, también se parecería a Your Next. Ah, sí, entonces... Un poquito. Por un lado, como dices tú, está bien, era un concepto de contenido interesante y ya se utilizó como... La primera. La primera versión. Creo que a lo mejor una secuela no era tan necesaria. Y la otra película que ya también es un plan fallido, aquí no era secuela, era un remake de Trollhunter, Cazador de Trolls. Esta película de found footage, ¿no? Es de Noruega, si bien me parece. André Obredal, que ahorita trae la movie esta de la autopsia de Jane Doe, que no hemos visto. Bueno, yo no la he visto. No, todavía no, pero sale en diciembre. Ajá, entonces esta es la movie de él que sigue y había planes de hacer un remake americano de Trollhunter, pero pues ya parece que trono y lo cual me da gusto. Sí, a mí también, porque la original es muy buena. También la otra cosa buena que tenía es que el director tentativo para esta movie era Neil Marshall, que ya habíamos hablado un poquito de él, que hizo El Descenso, Doomsday, tiene varios movies. Y que, digo, al menos en lo que compete dentro del género, Neil Marshall se la ha hecho muy buen trabajo. Se la ha rifado. Se la ha rifado, sí, básicamente iba a decir eso. No sé, incluso Doomsday, que yo creo que ha sido una de sus obras más criticadas, porque no tuvo buena recepción, ni en taquilla, ni en... Pero siento... O sea, toda esta película se hace como muy buena, se me hizo un concepto interesante. No, siento que... Y con muy buen gore, ¿no? También siento que estos... Como que estas semanas o estos días, también tú la mencionaste la vez pasada o hace dos shows, está teniendo como mini revivals, porque en varios vlogs, en varios sitios he estado viendo que hablan de esta movie, como que le están dando una segunda repasada. Un segundo aire. Un segundo aire. No, a mí me gustó mucho desde que salió la verdad. Y muchas veces pasa, pues, de que este... Una movie en su momento sale en un mal año, sale como otra cosa. No sale en un buen momento, probablemente. Y de pronto pueden pasar cinco, seis o diez años después y como... Y se vuelve de culta. La revaloras y dices, oye, esta movie sí estaba curada, ¿no? En su momento. Entonces, yo no la he vuelto a ver, la busqué en iTunes, la busqué en otros lugares. Yo pensé que yo la tenía en DVD, pero no la tengo, entonces... No, no, y yo también no he encontrado ningún Blu-ray por ningún lado. Me voy a dar la oportunidad de buscarla y, pues, la estaremos platicando quizá ya en un próximo... Estaría bien, ¿eh? Porque esta película es muy buena. En un ultratumba, por ahí. En un ultratumba, por ahí. Entonces, eso es por un lado, también, esto no sé, tú querías agregar algo o pasamos... No, no, sí quería comentar también, hay otra película que, de momento, creo que ya se canceló o no, no sé si se canceló, pero está completamente parada la producción. Se trata de la adaptación del videojuego The Last of Us. Ah, es cierto. Justo Sam Raimi acaba de confirmar que, pues, él está involucrado como productor a cierto punto, sin embargo, hubo problemas entre Sony y los creadores del videojuego, entonces está parada la producción, Sam Raimi no está involucrado para nada, entonces parece que el proyecto no sucederá. Pues es que llegó Logan y les comió el mandado, ¿no? No, lo que... Es que Logan, imagínate, es el concepto de la niña y lo tiene que proteger. Exactamente. No, y aparte, digo, el hecho de que haya problemas entre la productora y los creadores del videojuego significa que tal vez no quieren respetar el contenido original y quieren hacer algo mucho más para todas las audiencias. Y seamos honestos, si no se mantiene la esencia del videojuego como es, digo, no creo que funcione como película. La experiencia del videojuego es muy cinemática y trata temas muy adultos, entonces si lo hacen para otro tipo de audiencias creo que no funcionaría del todo, ¿no? Sí, eso creo que lo hablábamos en el show de Train to Busan, ¿no? Que también hablábamos de Joe Romero, de que hoy en día ya como que el mercado dicta ciertas cosas respecto a los zombies que si no entregas, como... Eso es lo malo, pues, ¿no? Que el estudio ya se maneja como es lana, digo, lo entendemos porque... Pues es un negocio, ¿no? Es un negocio, pero ya como que estas otras, este, como estos otros creadores, como Joe Romero, pues que viene de antaño, o se está hablando hasta incluso de hacerse un remake americano a Train to Busan, y digo, no, o sea, ¿por qué? No, que por cierto, ahora que mencionas Train to Busan, hay una precuela que está disponible en internet, en YouTube, de Train to Busan, que se llama Estación Zombie, ¿no? No, zombies la... así la trajeron aquí. Sí, no, pero es la primera estación a donde llegan, donde están los militares y todo. Ok. Tiene el nombre de esa estación, y la película ya está disponible en internet, le dice, ¿es animada? Órale. Entonces es una precuela animada para a Train to Busan, entonces ahí sí la pueden checar. Como animator, exacto. Está en internet ahorita ya disponible. Y hablando de trenes, este... Ahora vamos a hablar de dos series de televisión que vienen para TNT, una ya está más avanzada que otra, la primera es la película Snowpiercer, está con Chris Evans. Con Chris Evans. Sí, es Chris Evans. El Capitán América. Dirigida por Bong Joon-ho, que es el director de The Host, y Memories of Murder, que es una de las movies favoritas de señor G, Miguel García G, que es aquí el padre de Telenú. El head-in-chief de Telenú. El head-in-chief de Telenú. De hecho, por aquí la tengo, la movie. Bueno, este director realizó esa película llamada Snowpiercer, y ahora se está hablando de que TNT planea hacer una serie de televisión basada en este concepto, que se parece un poquito a lo de tren abusando más que sin zombies, acá son más conceptos post-apocalípticos. Sí. No sé, la verdad no me convence la idea de que haga una serie de televisión de esto, al igual que no me termine de convencer la idea de que haga una serie de Let the Ride One In. Sí, es que... Bueno, pero así estábamos también con El Exorcista. Con El Exorcista, y de honestamente, mi serie es favorita ahorita. Yo sigo igual, pero tú no. No, a mí sí me encantó la serie. El head-runner, el showrunner que tienen para Snowpiercer ahorita se llama George Friedman, que como director no ha hecho mucho, pero como escritor y showrunner de otros programas, él hizo las crónicas de Sarah Connor, este programa fallido de... Que duró una temporada. Lo interesante es que es guionista de Avatar 2 y Avatar 3, o sea, de las que viene James Cameron, de Black Dahlia, esta movie que hizo Brian De Palma, La Guerra de los Mundos de Steven Spielberg, y una movie de Keanu Reeves y Rachel Weisz llamada Chain Reaction, reacción en cadena que la pasaban mucho antes de hablar al español en telas de... Sí. Canal 5, ¿no? Ah, así como estos grupos de estudiantes de universidades que están desarrollando energía de hidrógeno y los... Alguien les sabotea porque esa energía puede, pues, destruir como las gasolines. Entonces, está como curada la movie. Entonces, digo, ¿cómo dice el currículum de George Friedman está interesante? Sí, trae. Más como guionista de Avatar se me hace como interesante, o co-guionista, porque James Cameron también le mete en mano, pero... Sí, no, aparte, pues, digo, es un currículum impresionante, digo, sí... Entonces, eso me da... Sí te da un poquito de esperanza en que pudiera ser algo bueno, ¿no? Pero digo, hasta no ver al piloto, digo, no. Sí, pero también estoy en este lado que tú dices de que, pues, a ver, si ya está la movie, ya, ¿pa' qué hacer? Exactamente. Digo, a menos de que sea un concepto, por ejemplo, la legislatura funciona porque es una especie de secuela, ¿no? Sí, y... Pero para mí lo demás fue como... Y el sitio Crave Online, y eso yo creo que tú puedes comentar más sobre eso, es sobre otra serie que está desaliendo TNT, esa está más avanzada, con este, el señor M. Night Shyamalan, que es Tales from the Crypt. Cuentos de Ultratumba. Cuentos de Ultratumba, ahí tomamos el tema. No, y recientemente en una entrevista para Crave Online también, el director M. Night Shyamalan estuvo comentando que sí va a estar muy inspirada en los cómics originales, no tanto en lo que vimos en la serie pasada. Ajá. Va a tratar de mantener como el espíritu de lo que hacía los cómics, esa cosa extraña, que sentías como que era algo que no deberías estar viendo. A lo que ha comentado M. Night, él está en este mood ahorita, en unas entrevistas que hizo durante la premiere de... Split. De Split. Que también queremos verla. Que también queremos verla. Estuvo comentando que el tipo de horror que él está manejando en este momento es algo que no precisamente cae dentro de lo normal, pero sí trae como este toque de humor, pero sí bastante violento y extraño, ¿no? Y lo vimos en su... Digo, Split, la crítica le está yendo muy bien y al menos en The Visit yo creo que sí también nunca me terminó de cuajar si era una película de risa o era de horror. Pero yo siento que esa era la idea. Y esa era la idea, ¿no? Entonces yo creo que sí podría funcionar muy bien lo que quiere hacer. Yo sí estoy entusiasmado como por este Second Coming de M. Night Shyamalan, siento que sí tuvo esa etapa de Avatar y de cosas muy raras. Lady in the Water. Este... Yo creo que es de las mejores películas. The Happening no la odio tanto como el resto del universo. Yo la disfruto porque me da mucha risa. Pero es súper campy, pues, y es... Y siento que Shyamalan tiene como... Logra este balance perfecto entre... Comedia awkward y extraña y aparte, pues, conceptos... Unbreakable. Unbreakable. Es un concepto de Tales from the Crypt, este... Este... Hombre que... De este... ¿Cómo se llama? Sí. Sí, 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 sí. Que es como... Tiene como superpoderes. Sí, como este hombre que tiene como superpoderes y el villano este frágil que luego se vuelve como en su nemesis, o sea, como que... Siento que sí maneja conceptos muy de Tales from the Crypt, entonces, pues, qué mejor que él haga la serie. Exactamente, no. Yo recién le tengo fe a este proyecto. Creo que este revival de M. Night pinta para ser algo de lo mejor en su carrera. Digo, después del sexto sentido, yo creo que fue en declive hasta hace... Hasta The Beast es que volvió a resumen. No, por mí The Beast me encantó y sentí que sí fue un regreso a él, lo que le faltaba. Siento como que se le subió. Y luego quiso hacer After Earth y Avatar. Sí. Se le creyó que era el próximo Spielberg y pues no. O sea, él tiene otras cosas que aportarle al mundo. Más bien lo que tiene que hacer es enfocarle como al género. Al género y chiquito, pues, historias contenidas. Contenidas. Sí, porque incluso señales, ¿no? También... La Science es buena también. Funciona muy bien porque, digo, a pesar de ser un conflicto global, está en una pequeña locación. De Village, a mucha gente no le gusta la movie. A mí me gusta mucho de Village. También es una historia de esta villa. Es Tales from the Crypt. Es este Twilight Zone. Y el twist, ¿no? Y al final de cuentas, mucho de lo que tenía también Tales from the Crypt es que tenía este twist al final. Así la moraleja al final. Que era una moraleja pero muy, muy retorcida. Y digo, de alguna manera M. Night ha sido partidario de utilizar este recurso narrativo en sus obras, ¿no? Y pues ya finalmente, y para que tú defiendas aquí, creo, a capa y espada, The Exorcist, el show de televisión, anunció Bloody Disgusting que están declinando los ratings. O sea, la del primer episodio tuvo 2.8 millones de espectadores y los últimos están como entre el 1.3, 1.6 y que se está anunciando que se le pronostica una cancelación repentina o prematura a The Exorcist. Sí, prematura. Y pues que los fans están haciendo como páginas de pedirle a los fans de que utilicen hashtags, de que compartan en Facebook, de que inviten a la gente a ver la serie porque si no Fox no la va a renovar y le va a dar cuello pues antes de que cobre vida, ¿no? Sí, lo que pasa es que la serie en sí es una historia muy contenida y se nota que le está hablando a una audiencia muy reducida de, honestamente, si eres fan de la película, no creo que te decepcione la serie, sin embargo, pues no es algo que sea para todo público, ¿no? Trata con temas religiosos, hay para una conspiración de matar al papa por ahí. No, es en serio. Es algo muy ambicioso también, ¿no? De repente sí, sí engloba muchas otras cosas más, pero ahorita están enfocándose como en la historia de Regan, ¿no? Del personaje que vimos en... Sí, que ese fue como el twist. Spoiler alert. Spoiler alert, emocionada. Gina Davis es Regan. Sí, eso es... Yo vi el clip así ya luego y se me hizo así, se me hizo un poco interesante, pero también se me hizo como medio fan service, ¿no? No, pero a partir de eso cambió completamente el rumbo de la historia y el subplot este del asesinato del papa y el culto satánico, porque hay un culto satánico que involucra a gente muy poderosa, ¿no? Dentro de la iglesia, dentro del gobierno de Estados Unidos, que es muy ambicioso, sí, y se me hace que funciona muy bien, pero también es un tipo de programa que va para un público muy reducido. Y digo, pues yo lo he dicho ya muchas veces, yo nunca fui... no fui fan de la serie, pero pues he estado viendo que al contrario de mi opinión ha sido muy bien recibida por la comunidad del terror, entonces por ese lado sí no me gustaría que se las cancelaran porque pues digo... Sí, hace falta programas de terror. No quiero que Walking Dead tenga la hegemonía del programa de terror más importante porque esa es otra cosa que no estoy leyendo, entonces están saliendo como esas otras cosillas, pero por ejemplo un Penny Dreadful ya lo cancelaron. Ellos comparaban mucho con Hannibal, que fue una serie que dicen que estaba muy buena. Pero también los ratings no le dieron una oportunidad. Bates Motel es otra serie que yo vi la primera temporada y nunca me esperé que estuviera tan buena como resultó. No he visto las otras dos, pero pues ahí ando todavía, entonces pues sí tiene que haber como más televisión de terror y digo, hay para todos también, donde tú me van a gustar a mí o a ti. También, por ejemplo, pues Channel Zero que ya se terminó y yo creo que debíamos haber hecho la tarea de verla para hablar aquí, pero a lo mejor... No hemos terminado de ver la temporada. Yo me quedé como en la... Son seis y nomás vi tres, entonces pues... Es que hay muchas cosas que ver, ¿no? Sí, es el problema ahorita, ¿no? Que hay tantas cosas que ver y tantas cosas de qué platicar, que a veces estás desagiendo a la pista algo y te pierdes aquí y por allá. Sí, porque luego entre series, luego movies también, que eso te... Pero no importa, ya llegaremos a eso en su momento para que también los que no han terminado de ver Channel Zero puedan ver qué pasó en Candle Cope. También ya salió el primer teaser de la siguiente temporada. Ah, sí, que es la de la casa hasta que les contaba alguna vez. La casa infinita, ¿no? La casa de los... No End House. No End House. En el show que hablamos de las creepypastas, ahí este... Ahí hablamos un poquito, les conté un poquito de qué se trataba esa historia. Entonces, pues yo creo que eso ha sido todo por el show. Ah, no, digo, por las voces del más allá del día de hoy. Las voces del más allá. Y pasemos a la siguiente sección llamada... La morgue. Y bueno, ahora iniciemos con nuestra sección. La morgue, donde hablamos de un poco de lo que está pasando en el mundo de la televisión y algunos otros temas frescos que nos interesa discutir. Ya sea películas, series y demás. Usualmente lo hemos dicho como de series, ¿no? Entonces... Pero definitivamente algo que de lo que hemos hablado un montón en esta sección es una de las mejores series del 2016. Westworld. Así es. Aquí está. Esta película fue filmada. No, sí, Westworld lo comentamos en varios programas. Cuando recién empezó le hicimos como un review semi-extendido. Y después han sido como menciones. Y ahorita que ya está en su recta final, yo creo que ya con los clausuras de la temporada vamos a hablar un poquito más de ella. Pero yo nomás quiero hacerle como esta mención de que los últimos dos episodios te mencionabas al dato. La mitad siento que hubo como dos o tres episodios así como más de historia, de development. Pero siento que ya los últimos dos. Claro. Ya se está resolviendo. Si están siguiendo la serie saben que en el episodio antepasado hubo un plot twist ahí medio interesante con un personaje, pues Bernard, ¿no? Que resultó ser uno de los hosts del parque. Sí. Controlado por un maquiavélico Anthony Hopkins que evocó así a su más puro Hannibal Lecter, ¿no? Sí. Hablando con la mirada, que eso es lo que tiene interesante Hannibal, que con la cara cubierta y nomás puros ojos te demostra. Pero demuestra su calidad de actor. Yo vi esa escena y me quedé como... Aquí está Hannibal de nuevo. Entonces, digo, a partir de aquí se están comprobando muchas teorías de los fans, que una de ellas era que Bernard era uno de los hosts. Sí. Pero también habrá otras preguntas como, ¿qué otros personajes son robots dentro del parque? Posiblemente. Y está como esa línea y también está la línea de Tandy Newton, que es Maeve. Que ya tomó conciencia completamente. Sí, ya le subieron como sus niveles así de inteligencia y todo. Entonces ella entra al parque pero está consciente de que es un robot. No la pueden apagar. Y curiosamente la serie se está yendo medio por el rumbo ex-máquina. Esta idea de la película ex-máquina de que al final Alicia Vikander escapa, ¿no? Escapa. Y ella quiere escapar del parque. Manipula a todos para escapar al mundo real. Aquí me intriga porque yo asumía que Westworld iba a ser una historia contenida en el mundo del oeste. Pero si al final de la temporada Maeve logra escapar al mundo real, ahora la serie, la que veamos va a ser en el mundo real. ¿Qué hay dentro del mundo real? Es un mundo post-apocalíptico, es muy avanzado en el futuro. O a lo mejor se le van a cerrar los planes y no escapan, la matan antes o la apagan o algo. Pues no sé, pero esto sí plantea un montón de preguntas interesantes, ¿no? O sea, ¿qué rumbo tomará la serie? Vamos a ver qué hay fuera del parque. ¿Existirá en otros parques como Westworld? Porque recuerdas en la película existirá también este... Parque medieval, que es el que yo quiero ver ahí. El medieval y el romano, ¿no? Sí. Va a ser como Game of Thrones, pero en Westworld, ¿no? Entonces sí, estaría... Pues va a ser algo muy interesante ver hacia qué rumbo se dirige esa historia. Lo otro que me llama la atención es que también hay una teoría de que Ford, el personaje de Anthony Hopkins, es también un robot que tiene dominio sobre todos los demás, que existió un Ford realmente y transfirió su conciencia dentro de este robot. Ahora, pues de hecho hay un episodio donde ponen un flashback de Ford joven, ¿no? Entonces... Exacto, entonces sí hay como tantas... Se supone que hay como tres líneas alternas, ¿no? O sea, durante el mismo... No, y está también... Eso es la teoría, porque tampoco es confirmado. O sea, el personaje de Ed Harris también, que todavía no sabemos, aunque ya conocimos más backstory de él en este episodio. Ajá. Todavía no sabemos realmente... Incluso él también podría ser un host, ¿no? O hay esa teoría de que el personaje de Ed Harris es este personaje que está con... Arnold, ¿no? ¿O cuál? No, no es Arnold. Ah, sí, que es William, que es la versión joven de William, que está con Dolores. Son como dos, si fueran... Estuvieras viendo dos timelines paralelos. Pero supone que son tres timelines. Pues no sé cuál es el tercero. El de Tandy y Nútil no es otro. Pero no... ¿En otro tiempo o cómo? ¿Más fun en el futuro? Sí, no, no, no. O sea, es que no se sabe cuál es el más en el futuro. Pues, interesante. Porque ese no lo había escuchado, fíjate. Ah, pues ya ves. Pero es que hay un timeline que ella sueña, que es cuando ella tenía una hija y la reprograman. Así es. Los que no lo han visto la serie no saben de qué estamos hablando, pero yo sé que los que sí saben están diciendo, están gritando junto con nosotros porque... No, y también es como invitación de nuevo para los que no... Claro, es una serie tan cerebral y con tanto lore y con tanta, bueno, pues de mitología. Sí, sí, sí. Tantos personajes y tantas historias que están pasando en el tiempo que es toda una experiencia verlo. Entonces, si no están viendo Westworld ahorita, ¿qué están haciendo? Sí, tengo que... Háganse un favor y pónganse a ver esa serie. Y yo me estaba preocupando, digo, como en este, como por el episodio 4, 5, dije, ¿no? O sea, cuando introducen al nuevo personaje esta que es la Tessa Thompson, es como una corporativa, digo, que está chida ella, pero no. Dije, no, ya no metan más personajes, ya mejor resuelvan las broncas con los que hay ahorita, pero, digo, en el 7 y el 8 siento que ya está tomando como un giro. Sí, ya se ve hacia dónde va la historia, ¿no? O sea, porque al principio era como, ¿qué está pasando aquí? Sí, ya se está subiendo como los niveles de violencia y todo, entonces, digo, que siempre tuvo, pero de pronto, ¿qué onda con estos vatos? Todos como enmascarados también, este que trae como una cabeza con cuernos. Sí, de Wyatt, ¿no? Figuras como medio demónicos, ¿no? Pero me gusta como... Pero todos están disfrazados. Me gustan como los diseños que les ponen, pues, como... Claro, yo también lo vi, pero lo primero que pensé es como, esto está muy vikingo, ¿no? Pero, digo... Como entre vikingo slasher y you're next y cosas así. Sí, no, entonces, es algo interesante que se está volviendo... Ahora, mucha gente, pero, ¿por qué hablan tanto de Westworld? Porque tiene muchos elementos de cine de género. Porque HBO Go nos paga, visiten HBO Go punto. Y, bueno, pues, yo creo que con eso concluimos hablar de Westworld por el día de hoy. Así es, para pasar al plato fuerte, literalmente, al plato con carnita. Sí, como les mencionamos, este programa... Hay que presentar la sección, pero... No, no, no. Ok, vas a... Pero me voy a hacer una introducción de la sección. Un preludio. Un pre... Un pre... Un pre... Un pre... Un pre... El pre... ¿Cómo se dice? El líquido pre... Pre... Preyaculatorio. Así. Voy a hablar un poquito de... De lo que... Foreplay. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Ah, porque... Como les mencioné, Thanksgiving es un... Bueno, la gente puede celebrarlo lo que sea, la verdad. Es que los vagos, como yo, nada más vamos a la casa de las tías a comer como desahuciado, así. Entonces... ¿Cuántas películas en sí de... Que leading con este tema? Salvo el corto... La película del Pavo Asesino y el cortometraje... El trailer de Elie Rod de... Thanksgiving. Entonces... Ah... Dije, ¿qué más? ¿Quién come como... Pues... ¿Por qué hablamos de caníbales, no? Cine de caníbales. Que es lo que nosotros comemos. Entonces, en esta sección llamada... El matadero... Ah, no. Ah... Ah, son personas. Por ahí, no. Porque los empalaban. Acuérdense. Ahora son personas, ¿no? Ahora son personas, ¿no? El matadero. Entonces... Vamos a ver de el cine caníbal y su influencia en el cine y la televisión actual, ¿no? Así es, pues, como usualmente en las películas que de terror se hablaba como la idea de monstruos matando humanos, ¿no? Y de pronto aparecieron estas movies, lo llegamos a hablar. Ya siempre llegamos a esa referencia. Ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos hablado en otro episodio. En tal episodio hablamos de, por ejemplo, películas como Blood Fist, del genio Hershey Gorlon Lewis, como Blood Fist, que empezó a plantar como estas semillas de movies de humanos como nosotros humanos, ¿no? El gore, ¿no? El gore, ¿no? Entonces, de pronto el gore, como que de la pan... toda esta idea del canibalismo, pues, viene como también de otras culturas, de otras ideas, y de pronto se juntan... Creo que una película que fue muy emblemática, que aquí yo tengo la secuela, pero... Esto es como un preámbulo a lo que vamos a hablar. Sí, a lo que vamos a hablar. Que esta es la dos, porque la uno no está en mi poder, pero es Mondo Cañe, o Mondo Cañe West, no. Mundo Cañino sería en italiano, en inglés es Mondo Cain, o Mondo Cañe. Entonces, no sé. Bambino. Bueno, es una movie que inauguró no solo que se trataba la original sobre estos documentalistas que daban la vuelta al mundo y te presentaban diferentes culturas, como iban a África, iban a Latinoamérica, y te mostraban como lo más bizarro, rituales más sadísticos, violentos, canibalísticos. Claro, porque todos los canibales estaban en el Amazonas o en África, ¿no? Era que muchos eran recreaciones, eran falsos, pero te lo vendían como... Me recuerda, por eso, esto es como un mega paréntesis de cuando hablan de cosas aquí como una bajada, así que se saca de onda la gente. Esto ya lo vimos hace 50 años, ¿no? O sea, para mí no es nada, pues, de que la gente se sorprenda con este cine de arte acá bizarro, digo... Ya lo estaban haciendo. Ya lo habían hecho hace 40, 50 años, ¿no? Así que no es nada nuevo, gente, investiguen sobre cine. Pero bueno, entonces, Mondo Cañe, este, es sobre esto, eran personas haciendo ficciones basadas en realidades y los caníbales, pues, eran actores que les pagaban para que fingieran que se estaban comiendo tripas y cosas así. Entonces, se hizo muy controversial esta movie, pero inauguró como todo este género llamado Mondo que eran documentales falsos, ¿no? Entonces, ya se empezó a hacer como en muchas otras versiones. Aquí tenemos otra edición, la de África, Blood and Gods, que también era estos vatos van a África y te demuestran como todos los rituales sadísticos que tienen África. Y muchos de ellos eran exageraciones, eran explotación, pues, si ponías el póster, ponías tripas en el póster y la gente, pues, quiero ver esto. Y como no había internet, también se trata otra cosa, no había internet, entonces... No podías leer si estaba bueno o mal o qué era. Te metes a LiveLeak, te metías a Rotten, te recuerdas antes de nuestros tiempos, y ahí veías todas estas cosas bizarras. La gente muerta ahí. Pero estas movies fueron las que inauguraron como esta necesidad de consumir morbo. Entonces, de estas docuficciones o ficciones documentales, se mutó ya como al cine, cine de ficción. Ficción, entonces... Sí, que es como el Cannibal Boom, ¿no? Es el que se conoce y... Se habla de una movie dirigida por Humberto Lenzi llamada El País del Sexo Violento, o en inglés The Man from Deep River. De 1972, que se le considera como la primer movie, Cannibal, la que inició, como dices tú, este movimiento. Este movimiento, Cannibal. Cannibal Boom. Que desató así un montón de movies, obviamente la más famosa es Cannibal Holocaust. Que aproximadamente es este como subgénero de Cannibales del 77 al 81, de directores italianos, no en su mayoría. Sí, entonces, era esta idea de, pues, explotaba, así como el Exploitation abarcó varios conceptos, uno de los más importantes o como más, este, que eran más choqueantes, era esta idea de humanos que comiense a otros humanos, ¿no? Sí, era parte del Grindhouse, ¿no? Que era lo que estaba, pues, rifando ahora sí que en los cines, ¿no? Y, por ejemplo, una movie que era más del lado norteamericano, Texas Chainsaw Massacre, también abordó esta idea del canibalismo. El 74, Tommy Hooper. Ajá, que es, pues, a ver, no está como tan explícito y no se enfoca en eso, pero. No, pero digo, sí, sí aborda los conceptos de una familia de caníbales, ¿no? Digo, que es algo que. Sí, que es. Que dentro del género aparece, pues, no nada más en tribus, sino que era algo distinto verlo como ya en Estados Unidos, en una granjita por ahí. Rural en Texas, ¿no? Exactamente, digo, y eso es lo padre, ¿no? Que no nada más se quedaron con el mismo concepto, porque sí, mucho de lo que era el Cannibal Boom y también de lo de las películas de Mondo, era muy enfocado a tribus, ¿no? Como en la Amazonas. Sí, pues, es que esto también como, es que vaya como entre lo explotativo hasta lo racista, porque, pues, es que son diferentes, por eso tienen costumbres, pero es que así son ellos, se les tienen que perdonar, ¿no? Y cuando, pues, o sea, sí puede que hayan existido esas cosas, incluso se habla hasta aquí en mismo México de, de pronto sale en la sección amarilla, ¿no? Que el caníbal de no sé qué y cosas así, pero eso es como una... Una, una cinta que, que yo quiero mencionar dentro de, del Cannibal Boom, que es de, yo creo, de las pocas que he disfrutado, porque en realidad no todas me gustan, por lo mismo que mencionas de que son muy explotativos y todo, es, se ve la película Wise Dave de Mario Gariazzo, del 81, eh, que en España y en Alemania le, se conoce como Holocausto Caníbal 2, porque salió un año después, no, no tiene nada que ver. ¿Qué pasaba eso, no? Yo me acuerdo que la de Dawn of the Dead, en, en Italia, se llamó Zombie, y de pronto varios directores italianos hicieron Zombie 2, Zombie 3, pero no tenía nada que ver con Dawn of the Dead, pero la, la de Zombie 2, que es esta famosa del tiburón, del tiburón contra el zombie. Que se come el zombie. Entonces, se llamaba Zombie 2, porque la de Dawn of the Dead era Zombie 1, pero, ya, ya no tienen, entonces, estaba. No hay conexión. Te pones otros juegos raros de... Sí, no, y te digo, y esta película de Wise Dave me gusta mucho, porque, sí, es la misma historia, ¿no? Esta chica, eh, de dinero americana va y visita a sus papás al Amazonas, están, cuando están en el río, llegan los caníbales y matan a los papás, así, de una manera súper brutal, y la secuestran a ella, pero luego esta se enamora, se convierte en la esclava blanca, ¿no? Se enamora de una, el, la, uno de los guerreros de la tribu se enamora de ella y la ayuda a escapar. Y es Pocahontas, ¿no? Y, y luego después esto se convierte en una revenge film, donde ella regresa a matar a todo, a vengar a su familia, ¿no? A matar a los caníbales. De que esa no la, no la había, no la conocía. No, pues, yo digo, y es de las pocas que me gustan, porque se rompe un poquito con el esquema, ¿no? Va, es una revenge film, pero hay caníbales, ¿no? Entonces, eh... Y, por ejemplo, de hecho, el cine de caníbales también lo cruzó hasta el cine erótico, si se acuerdan, las famosas sagas de Emanuel, después de que Silvia Cristel, en paz descanse, dejó de ser como la Emanuel oficial. Hubo una nueva versión con la actriz Laura Gemser, que, esta actriz indonesa, que, en mi particular opinión, me gusta más sobre Silvia Cristel. Digo, ustedes, obviamente... Ella hizo una movie que se llama Emanuel y los últimos caníbales, de Joe D'Amato, donde salía ella, y también se volvía como... Era ya cine de caníbales, pero incluían como el elemento erótico, o el softcore, ¿no? Pues, soft... sí, era como softcore. El famoso... uno de los directores que es más conocido por los caníbales, que es Ruggero Deodato, que fue... Sí, Ruggero Deodato, el holocausto caníbal en el 1980. Primero hizo... había hecho otra que se llamaba El último mundo caníbal. Last Cannibal World. El 77, como que esta es parte de una trilogía, todo el mundo conoce la de holocausto, pero realmente... ¿Qué es la...? Pues, es que, digo, es una película que se hizo controversial en todo el mundo. Y, aparte, porque innovó... ahorita estamos hablando de las diferentes... en las diferentes entradas, ¿no? Como el cine de venganza, cine erótico, esta era como... Y ese es el found footage. Esta innovó en la cuestión del found footage, ¿no? Que hasta la fecha se habla de esta película. Sí, ¿no? Porque, digo, hubo... él la supo hacer, ¿no? Que escondió a los actores... No, sí, le hicieron que firmaron un contrato. Se metieron a... a pleitos legales porque pensaban que eran reales. Digo, que sí hay muertes de animales reales dentro de la película. Sí, o si una tortuga, ¿no? Sí, la tortuga se la mata, no sé si pasan ese tipo de cosas que le daban ese plus, ¿no? Entonces, era... no sé que si te pasa a ti mucho esto, pero durante esas películas... Tienen como algo, no sé si sea la manera en que fueron filmadas por la película o algo... Que se siente demasiado real a veces y es como... Creo que a veces es eso y a veces es el estado mental con el que entramos. Porque siento que todavía yo cuando descubrí esta movie... Todo tiene que ver... lamentable para bien y para mal. El internet destruyó como mucha... mucha inocencia, digo. Es gracias a la internet que ustedes nos están viendo ahorita. Pero también, por ejemplo, cuando esta movie yo la descubrí... Que o no, sí que el internet ya existía, pero... No era como esta fuente de información que es ahorita. Era muy fácil venderle algo a alguien como mentira. O sea, una mentira como verdad, pues de que... Pues sí, digo... Con Blair Witch Project pasó, ¿no? Ah, incluso pudo pasar. O sea, pasó de que aunque sí se hizo un poquito más viral en internet... Porque había un sitio que te decía Missing... Pero los de Blair Witch tomaron esta idea de que a los actores le hicieron firmar un contrato... De que por un año no aparecieran públicamente en nada. Y pues entonces una era sin internet, pues estos actores sin Twitter, sin nada... Pues literalmente tú podías creer que Juanita Pérez, si menos que fueras su familia, estaba muerta. Entonces tú veías Holocausto Caníbal y los actores, oye, ¿qué fue de ellos? No, pues no sé. No aparecían en los medios, no aparecían en nada. Y veías una movie donde los mataban, pues... ¿Qué ibas a pensar? Pues no. Entonces, esta magia o este encanto bizarro creo que lamentablemente ya se perdió en estos tiempos. No, digo, porque también cuando salió la primera actividad paranormal hicieron algo parecido. Y incluso ahí sí te había cuentas de Twitter que hicieron desde un año antes... Ok, ok. Para crear el efecto de que eran personas reales, usaron sus nombres reales y a la hora de que sale la película... Bueno, tiempo antes del estreno, desaparecen completamente. Pues sí se pueden tratar de falsificar. Incluso esta movie que salió el año pasado de Unfriended pudo haber manejado como algo similar, ¿no? Decía de... Pues es que es una llamada de Skype que los empiezan a matar a todos. Entonces, pues bueno, nos desviamos de eso, pero... Pero inovó en ese aspecto. Inovó en ese aspecto y el Ruggiero de Odato, digo que esta es parte de su trilogía Zombie. Zombie. Este, Caníbal. Eh, pues... Es esa es la como... Es esa de las más emblemáticas, Holocausto Caníbal. Y en el 81, Humberto Lenzi, que fue este que les mencioné... El que inició con Man from Deep River, ¿no? Hubo una llamada Caníbal Ferox en el 81, que también es otra... Después del Holocausto Caníbal, creo que en segundo lugar de las movies de caníbales... Más conocidas. Más conocidas es esa de Caníbal Ferox, que tiene la particularidad de que también entró en esta cuestión de la prohibición... No sé si sepan sobre los videonastis, que en los ochentas, en Inglaterra, hubo todo un movimiento gobernamental para prohibir un montón de movies. Entonces, se publicó como una lista de 72, que luego se dobló como a cientas y tantas de movies que estaba prohibida. O sea, era ilegal como comerciar con ellas. Venderlas. Si tu tienda de video las tenía. Se podía encerrar. Si a tu casa, si la policía entraba a tu casa y veía una copia de estas movies, literalmente podías terminar en el bote. Entonces, o sea, como Evil Dead llegó a estar en esa lista. Una de mis películas favoritas que se llama Posesión, de Andrés Chulowski, también estaba en esa lista. Había un montón de movies ahí. Y estas, Holocausto Caníbal y Caníbal Ferox, estaban en esta lista también, ¿no? Entonces, la montaña del dios Caníbal, del 78, de Sergio Martino, Papaya, la diosa del amor, de Joe D'Amato, también estaba en esta lista. De hecho, un dato curioso, hay una movie llamada Cannibal Apocalypse, del 80, donde el director, del director Antonio Margueriti, que los que se acuerden. Margueriti. Los que se acuerden. Margueriti. De Inglourious Basterds. De Inglourious Basterds, Tarantino se ha declarado fan de este director, y le pone a uno de los personajes, es para ti, ¿no? No, 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 es el personaje que está interpretando. Es el Lee Roth. Ajá, que está personificando. Es el Lee Roth, que está fingiendo ser ese director. Ah, con este, con el director, con Christoph Waltz, ¿no? Que finge ser Marguerite. Hans Landis Marguerite. Entonces, otro más de los miles de homenajes que Tarantino hace en sus movies, ¿no? Entonces, Marguerite, cuando escucharon eso, ¿de dónde sacó ese nombre? Pues busquen. Marguerite. La fotografía de Antonio Marguerite, y también tiene varias movies. De caníbales. Sí, entonces, pues eso es como gran parte de todo eso, no sé si tú quieras comentarlo. No, digo, saltándonos ya un poquito a otras partes del mundo, también hubo un movimiento de caníbales en Corea, y en China, y en Japón, o sea, también hubo películas que explotaron por allá. Había uno de, te vamos a comer, we're gonna eat you alive, no recuerdo cuál es el título, pero es del 82. También hay un corto que me gusta mucho de un director coreano que se llama Fruit Chan. Ok. Que se llama Dumplings. Ajá. Que habla de esta señora que tiene como una clínica para rejuvenecer gente. Ok. En Corea del Sur, pero que antes trabajaba como doctora, entonces, después se va revelando que ella estuvo involucrada como en tres mil abortos, algo así, y hace unos panecitos, como un pie relleno, pues unos dumplings. Rellenos de... Rellenos de feto, wey. Órale. Y se los da de comer a sus pacientes para que ellas puedan rejuvenecer, y funciona bien, entonces, como que, pero no te lo revelan hasta el final, entonces. Si pueden ver ese cortometraje, es parte de, de una compilación de cortos llamada Three Extremes, donde también aparece Park Chan-wook. Ah, sí, cierto. Es del dos mil cuatro. Y Takashi Miki, ¿no? Y Takashi Miki. O es el de él, el de la, no, ¿verdad? No, no, no. De la manita, creo. Ah, creo. El de, el de dumplings es desde el director Fruit Chan, también no podíamos dejar de hablar de la película que, pues, ya hablamos ahorita de Anthony Hopkins, ¿no? Que se convirtió en un caníbal muy, muy famoso, el doctor Hannibal Lecter, en la película El silencio y los inocentes de 1991, dirigida por Jonathan Demp, y, pues, digo, que hasta ya hay una serie de televisión. Sí. Es uno de los caníbales más icónicos, yo creo, en el mundo occidental. Sí, de cine y en general, ¿no? Sí, y, pues, es, es como, se me haría un poco grosero no mencionar a este grandioso personaje, ¿no? Sí, porque así como hay movies, también hay personajes que han trascendido como la cultura pop y su, tras, y su fuente, o sea, como dices, por lo que son famosos, porque comen personas, ¿no? Sí, 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 digo, dentro de este rubro también entraría ahí Leatherface, que ya lo mencionaste también. Sí, mono. Eh, también, no sé si entrar aquí o no, pero la película del 77 de Hills Have Eyes, de Wes Craven. Oh, pues, sí, cierto, es que estos vatos, los monos, estos. Eran deformes, pero también eran caníbales. Sí, lo que los mantenía. Digo, después aparecieron películas como You Turn, no, Wrong Turn, y. Ah, sí, sí. Y también como que retomaban este, este concepto del caníbal Hill Willy, pero, digo, que, que en mi opinión es como un poquito de menor calidad, ¿no? Y luego también este remake de Hills Have Eyes que hizo Alexander Ayer. Ah, sí, mono. Y también ahí vemos caníbales, ¿no? Entonces, ah. Sí, que repito, todo esto parte de ver al otro siempre como, ah, es diferente, debe tener costumbres extrañas, ¿no? Claro. Cuando al final, pues, no es cierto, o sea, no. Y hay otra película que no puedo dejar de mencionar que es Mexicana, que también tiene remake, que es la película Somos los que hay, que por aquí ya tenemos, de el director Jorge Michel Grau. Así es. Que es una película también de caníbales, eh, pero no convencional, ¿no? Digo, es más un drama familiar. No, es como un drama familiar, pero es era como un... Donde casualmente la familia resulta en que ser caníbales, en el DF. Y eso es muy interesante porque también lo, lo sitúa como en otro contexto, en otra cultura. Creo que hablando ya como de la edad contemporánea, también tenemos esta movie de Claire Denis que tengo aquí llamada Travel Everyday. Aquí lo pusieron como un oscuro deseo. Un oscuro deseo. Sangre caníbal, pero su título. En este movie está curada porque es francesa y sale la actriz, Beatrice Daly, que es la que sale en Inside. Y Vincent Gallo. Vincent Gallo, que también es famoso por su brown bunny y cosas así. No, la actriz esta es la que sale en Inside, que es la que le quiere sacar al bebé. El bebé, ya no. Esta actriz otra vez. Ay, que ya. Y que es una niña que está tocando su xilófono de juguete y que se enfada tanto que ella destripa a la niña y se pone a tocar con las costillas de la niña el xilófono. Está bien bizarro ese corto. Spoiler, pero... Y me gusta porque esa actriz tiene unas facciones así como muy extrañas de... Como misteriosas, psicóticas, pero como bonita, extraña, ¿no? Entonces... Sí, no, no deja de ser güey ella. Y ahorita que hablabas de somos lo que hay, creo que eso nos entra ya, nos pone ya como en la etapa contemporánea. Los famosos Matt Stone y Trey Parker, de la fama de South Park, se hicieron famosos con una movie llamada Cannibal the Musical en el 93, que es un musical de caníbales también muy interesante. Society de Brian Yusna, del 89. También esta movie es una movie que yo me gusta decirle a la gente, véanla sin saber nada de ella. Tomás busquen Society, Sociedad, del 89. Pónganla y se la van a disfrutar. Eli Roth, The Green Inferno. De Green Inferno, que yo tuve la oportunidad de platicar con Eli Roth hace dos años en Comic-Con, cuando por fin anunciaron que iba a tener estreno de Green Inferno, que recuerdo que duró como un año y medio. Sí, se grabó en el 12 de 2013 y no salió como hasta el 2014. No, 2015 creo. En Estados Unidos salió en el 2014, aquí en México salió a principios. Hasta principios de este año, entonces incluso, de hecho, hace mucho le hice un review, digo, hace mucho en este año. Ajá. No, y platicaba con él y me dice que sí, es un homenaje precisamente a... A todo este género. A el boom, caníbal. Que la película puede o no ser de su agrado, ya está en Netflix, la pueden ver. Eh, pero sí, la película iba muy enfocada a tratar de rendirle homenaje a este género de los caníbales en la Amazonas y todo. Pero creo que lo hace de una manera un poquito más respetuosa de lo que lo hacen. Sí, pero... Sí, evita caer en cosas así. Es una vi parodia, a mí lo que me gusta es que se mofa de los tiempos, pues, porque es un grupo de estudiantes que según les preocupa la conservación en un bosque, pero cuando van en el avión nomás están... Hay que tuitear que vamos a Perú y tomarle la foto y hay que tomar las fotos con los nativos. Hoy sí, te das cuenta de que nomás, de que esta sociedad que nomás hace las cosas por los likes, por decir que, por ser parte como de los reflectores. No, y la película en sí es una comedia completamente, es una comedia gore. O sea, la escena más per... de las... entre chistosa y perturbante es la famosa escena de la diarrea, que no les quiero explicar más. Pues, yo cuando vi esa escena dije, ¿neta, movie? ¿Me estás poniendo esto en una movie? Es una escena, no voy a decir, es una escena de la diarrea, ustedes véanla. Ya sabrán cuál es. Y si no la han visto, entonces, yo fui muy rudo con ella cuando la reseñé, pero la volví a ver después y dije, ah, creo que... Por ahí iba. Es que creo que la neta de la verdad, yo no soy muy fan, como que tiene algo medio douchebag que no me cae de él, pero... Es que es guapo el vato. A lo mejor, y no le quiero... los de horror tenemos que ser así normales, ¿no? Average Joe, pero... Está bien, digo, creo que el tiempo le va a dar su lugar a sus movies, o tal vez, ¿no? Entonces, sí, pues creo que eso abarca ya como la edad moderna. El año pasado salió una que se llama Bone Tomahawk. Bone Tomahawk, que es un western de caníbales. De caníbales, entonces, eso es como de lo más reciente que yo he visto. Y que es una chingonería de película. Una chingonería de movie, aparte. O sea, yo la puse en mi top ten del año. Si revisitan mi top ten del año pasado, ahí estaba. Porque Bone Tomahawk es una movie que no causó mucho ruido. No, 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 tampoco. No vio la luz del día. No vio, no, o sea, no estrenó en cines. Pero si tienen la oportunidad de conseguir esta película, pueden consultar en el Festival Torrento 2016. Este libro nos dio un tip ahí muy bueno. El Festival Torrento. Está en iTunes, aquí le pusieron el desierto de los, no sé qué, de los condenas. No, algo. Tiene un nombre muy raro. El Valle de no sé qué. Bone Tomahawk. Ajá, como Hueso y Tomahawk, que es el hacha que usan estos, estos indios. Y pues sí, Bone Tomahawk. Así es, entonces digo, estas son las movies que obviamente muchas quedan fuera. No mencionamos todo así como muy por encimita. Sí, porque digo, también. Si andáramos en ello tardaríamos como otras tres horas. Pero para que lo disfruten estas, estas películas con su familia ahora que van a estar cenando todos. No, sí. Lo importante, y de hecho, el próximo programa se me ocurrió así como hacer algo acá medio interesante, pero mandé a ordenar unas movies ahí por Mercado Libre, entonces... Es la primera vez que Miki compra en Mercado Libre, entonces está un poquito nervioso. Se me hacía como medio sketchy, pero lo habíamos platicado, ¿no? Pero de que lo pagas en Nox y te llega como una semana después. Entonces, para el próximo show les contaré como updates sobre esta gran aventura. Y las películas que compraste porque es algo 100% mexicano. Ah, sí, es que originalmente iban a ser como... Yo creo que en el show ya hablamos como más de eso, pero entre ellas vienen movies de canibales, entonces, pues obviamente no iban a llegar de un día para otro, pero... Entonces, es horror aquí, las 24 horas del día. 24... ¿24 horas, cómo? 24 cuerdos de horror. 24 horas. Y entonces, pues hay tiempo para seguir hablando de esto. Entonces, pues eso es... Tienes una embarradita ahí de... Así que de tripa. De tripa y de... Eso, sí. Y pasamos a la última sección del show. Y con esto concluimos nuestro show. Nuestra última sección llamada... De Ultratumba. Y voy a ser honesto. Creo que no traje literalmente... O sea, como una... Una movie específica, pero ahorita que les hablé... Porque hablamos de un montón de películas, ¿no? Entonces... Ahorita que les hablé de Mondo Kane. Que siento que no se ve, pero a lo mejor sí se ve. Esta es la 2, porque la 1 no la he podido comprar. Pero yo les recomiendo la 1. Y la 2 también. Pero la 2 es menor. Que es Mundo Canino. O Mundo Kane. Mundo Kane. Mundo Kane. Que es dirigida por... Gualterio, Jacopetti y Franco Prosperi. Franco Prosperi. Y Paolo Cabara. La primera también es un tercer director. Que les digo, era este documentalista. Este productor. Y este director que se juntaron. Y dijeron, ¿qué les parece? Hacemos algo falso y lo vendemos como realidad. Entonces se fueron a varios lugares del mundo. Grabaron noticieros falsos. Y los presentaron al mundo como rituales. Y cosas que sucedían en varios lugares de América. O digo, del mundo, de Latinoamérica. Y de cosas así. Hasta incluso en Estados Unidos. Entonces, pues si tienen... O por bien de ver estas grandes movies. Que hicieron como este boom. Este inauguraban este género llamado Mundo. También adéntrense un poco en lo que es el Mundo. Entonces, no la Munda. El Mundo. Entonces. También digo. También, pues cada quien. Yo digo, no. Aquí no somos nadie para juzgar sus gustos y sus deseos. Pero, Mundo Kane. West. Mundo Kane. Que se hospitaliza ahorita porque se le dio el patatús. Porque se volvió loquito. Pues, el presidente, ¿no? En 2020 de Estados Unidos. Exactamente. Y, pues yo les quiero recomendar. Ahora sí que... No... Sin irme muy lejos. No estamos... Ajá. Somos lo que hay. Ok. De Jorge Michel Grau. Pero también les quiero recomendar el remake de esta película. Dirigido por Jim Meco. Que... Pocas películas mexicanas han tenido un remake gringo, ¿no? Que la película se llama We Are What We Are. Y la película salió en 2013. Tres años después de que se hiciera la película original, ¿no? ¿Por qué las quiero recomendar? Porque es una historia, como les bien les decía, es un drama... Que sí, tiene caníbales, pero es un drama familiar. De como un joven debe... Como tomar en cuenta, o sea, como encargarse de su familia y siguiendo la tradición. Está bien extraña, tiene como un ritual medio extraño ahí. También pasa un poquito de todo. Entonces, vale la pena verla. No, y qué bueno que me recordaste ahorita que ahorita en... ¿Cómo dicen? ¿Circuito de festivales? Hay un par de movies de caníbales. Esta francesa de Raw, de Julia Ducorneau. Que la gente se está saliendo con... Y la mexicana de Tenemos la Carne. Tenemos la Carne. Que tiene muchas cosas que utilizarlas, pero... Sí, entre ellas hay canibalismo. Entre microfilia y pedofilia. Y no sabía si recomendar esa película o no. Porque no la hemos visto. No la he visto. Mucha gente no... No es fácil que la vean si no la ven dentro de un festival. Todavía no se da el Torrente Film Festival. Todavía no entra el Torrente Film Festival. Pero lo que sí tiene la película es que es en un México post-apocalíptico. Entonces, digo, no está de todo el fuera del tema, ¿no? O sea, porque por lo regular en las películas post-apocalípticas hay caníbales, ¿no? Hasta Mad Max entra por ahí. Oh, sí, es cierto. Mad Max entra también ahí y tiene sus conceptos de caníbales, ¿no? Entonces, pues como les digo, el concepto es amplio y ustedes pueden ahí indagar. Y pues obviamente sumergirse a... Pues dejarnos ahí en la sección de comentarios, este... ¿Qué otras películas de caníbales les gustan a ustedes? Evidentemente se nos fueron muchas. Pero no vamos a estar dando una lista de películas nada más. Y no queremos hablar de las que nos gustan. Como les mencioné al principio, yo quiero mandar un... Como dices, no tenemos muchos comentarios. Pero los pocos que hayan, siento que vale la pena mencionarlos. Mayani CB nos comentó en YouTube. Saludos a los dos. Me gusta su canal. Me emocioné cuando hablaron de la película Train to Busan. Sin duda, es una de las mejores que he visto este año. Concuerdo con Jorge, que hay personajes que odias y amas. La gran lección de la peli y sobre todo... Es la gran lección de la peli. Y sobre todo, a pesar de que ya la vi, me muero por verla en el cine. Muy bien. Excelente. Sobre el crossover este que hicimos, dice... Guau, qué buen show. Qué chinga le paraba en Albrechtandes. Gracias, güero. En general, estoy de acuerdo con Jorge Cuauhtémoc. Pinche película culera. Sobre Kilómetro 32. Pues bueno, digo, acepto sus comentarios. Gracias por defenderme, más o menos. Y pues creo que es todo lo que... Es lo que hay. Somos lo que hay. Es todo lo que hay. No, los demás hombres son sobre esquina del cine. Y le están cagando el palo como tema. Así que luego los voy a leer en esquina del cine. Pero, pues repito, dejen sus comentarios en YouTube, en nuestro Facebook, donde sea. Donde vean un espacio para escribir. Los invitamos a que dejen comments. Nos recomienden movies. Les prometo que vamos a hablar de ellas en próximas ediciones de este maravilloso show. Y bueno, con eso nos despedimos ya del programa. No recuerden visitarnos en nuestra página oficial y nuestro canal de YouTube en Telenú. Así es. Bueno, el canal en telenú.tv pueden ver este horror24, que es diagonal channel, diagonal horror24. También les recomiendo que nos sigan en Facebook, que es en Horror24 Oficial. ¿Se me se me olvida? Sí, es en su 24 Oficial. En Twitter ya lo cambiamos, es Horror24 TV. Y también a ti te pueden seguir en... Arroba Jorge Horror24 en Twitter. Y como Jorge Avar en Facebook. Yo soy este, Arroba Brijández, en Twitter, en Instagram. Y de paso, si están por Telenú, les digo que voten en el BajaWebFest. Sí, que ahorita está el BajaWebFest y hay bastantes... Y de hecho me da gusto porque el top dos de series, una es mexicana, otra española. Una se llama Survival Zombie, es la número uno. Y la dos se llama El Velo, es la mexicana. Y las dos son de terror, entonces hasta en el concurso del BajaWebFest, las series más populares son de género. ¿De género, men? De género, men. Entonces, pues también me da gusto, no importa cuál gane, mientras gane una de terror. Porque sí tengo más excusas para mantener este programa con vida. Porque es lo que la gente quiere ver. La gente quiere ver terror, entonces pues entren, voten y... No se olviden de suscribirse también a nuestro canal y compartir estos videos si quieren que los sigamos haciendo. Porque de esta manera, pues, mientras más usted nos vea, más fácil. Nos patrocina Coca-Cola, Cinépolis. Sus likes se traducen, no en dinero, pero en aprobación. En aprobación. Y es lo que queremos porque en esta sociedad llena de likes. Sí. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que Horror 24 es 24 cuerdos de horror. 24 horas al día. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.